Pero en caso de que usted, señora, señor, amigo, amiga, quiera subir sus pies a algún perfil de estos, por ejemplo, a Fit Finder, le vamos a dar algunos consejos que usted puede recurrir para que gane un varote a través de esas aplicaciones. Número uno. Usa tu nombre real. Es decir, no te pongas arroba soy un pato. Porque van a decir, esta me va a enseñar ahí su pata. Si me pongo arroba soy un pie. Mira, ahí está. Ya la encontraste. Arroba soy un pie. Arroba soy una pata. Ah, ándale. Ya la encontraste. Ya tienes un nombre para cuando vendas tus pies. Ok, usa tu nombre real. Potenciales clientes quieren comprarle a una persona, no a alguien anónima. Ok. Anónimo en este caso. Eso fue también parte de lo tuyo, que tenías hasta tu cuenta cerrada. Sí, que le pusieron cara a esos pies. Le pusieron cara a esos pies. Ahí, justo. Oye, pues no lo dudo, ya hay de todo en esta vida. Más bien le pusieron pies a esa cara. También. También. Ve, hablando de caras. Consejo tip número dos. Enseña tu cara. Si no, ¿cómo van a saber de quién son esos pies? Justo lo que estábamos hablando. Que fue lo que tú hiciste, que te funcionó muy bien. Tip número tres. Enseña tus piernas también. También ya enseña. Ya enseña todo el pack. Enseña todo el pack, exacto. Enseña tus piernas. Puede ser una alternativa por si no quieres mostrar tu cara. Ahora, aquí nuestro guionista está en contra de lo que tú dijiste. Dice, usa accesorios como medias, anillos, leggings. Los leggings no son accesorios. Lo que funcione para hacer tus fotos más atractivas. Pero no, ya vimos que lo que funciona es el calcetín con bolitas. Sudado. Sudado viejo. Que se vea bien percudido. Sí. No, pues ya empecé a andar usando ahí la acción para que mi ropa quede limpia. Los va a dejar como están. Me los va a vender. Los va a mandar por paquetería. Si ustedes están escuchando esto y les gustan los pies, cómpreme. Katia, discúlpame por hacerte competencia tan directa. Hay pa' todo. Hay pa' todo. Patas pa' todos. Pata, pato. Pete, pete. Oye, este. Patas pa' todos. Este perfil le dice patas pa' todos. Exactamente. Cuida tus pies. Un pedicure cada tres semanas puede hacer la diferencia. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Porque yo creo que en este mundo del fetichismo de los pies hay de todo, ¿no? Hay personas a las que seguramente les gustan lo que tú mencionabas, ¿no? Del calcetín con pelusa. A una amiga que es bien asquerosa le gusta ver videos de cómo le limpian las uñas a la gente cuando las traen todas honguadas. Ajá. ¿Qué pasa? O sea, a mí me gusta ver que quiten barros, pero eso ya es demasiado. Es demasiado. También me gusta ver que quiten cerillas y que no va a hablar. Ok. ¿Por cuánto debes vender las fotos? Pues ya las vendo en 350. 350 pesos. Si hubieras 5 dólares o 350. Cada foto, 350 pesos. Ok, está muy bien. Fit Finder recomienda tener diferentes opciones de precio. Por ejemplo, puedes tener un álbum barato en 5 dólares. Hay un álbum, no. Tú vendes una por 5. Una media tabla de 10 a 15 dólares y uno premium de 20 dólares o más. Oye, es que, a ver, pero por eso también cuando tuvimos a una invitada de OnlyFans nos decía que lo que convenía era tener un perfil en el que subas una foto diaria para generar contenido, pero si te piden contenido extra lo vendes por aparte. Ok. Entonces tú podrías como cobrar por la inscripción mensual a tu grupo de WhatsApp en donde vas a subir. ¿Yo por qué te estoy aconsejando mi modo de venta? Pero bueno, te lo comparto. Entonces ya, ¿no? Tienes el WhatsApp con 40 Fit Lovers. Y ahí, aparte a cada uno, les vende su contenidito. Entonces les cobras la mensualidad por estar en WhatsApp y les cobras el contenido por ti. Katia. Cool. Me está haciendo falta visión. Oye, ¿y si piensas abrir un perfil ahí en alguna de estas páginas que hemos mencionado? Intenté, por ejemplo, un OnlyFans intenté abrirlo, le estaba contando a uno, como que con uno ya me llevo cool, de los que le vendo pies. Ok. Y nunca sé cómo se llaman, o sea, ellos se crean perfiles falsos, nunca sé cómo se llaman, no tienen fotos, no tienen nada así. No sé, creo que a ellos les da más pena que a mí. Y a uno le estaba platicando como, ¿crees? Me invitaron un podcast, no sé qué. Y me dijo como de, ay, qué padre, ojalá vendas mucho. Y de ahí me dijo, ¿por qué no te abres un OnlyFans para que en el programa lo digas? Y yo dije, ah, pues sí, porque no lo hago. Pero lo intenté y no me rechazaron, así como de, no. ¿Cómo que? O sea, ¿la aplicación de OnlyFans te rechazó? Ajá, ¿por qué? Me mandaron un correo como de que la foto no se veía visible, no sé qué, pero la foto estaba perfecta. Pero ¿y subiste fotos solo de tus pies para OnlyFans? No, no, no. ¿O es así? No, te piden una selfie agarrando tu INE o tu pasaporte. Ah, pero para abrir tu cuenta. Ajá, y a mí me abrieron dos OnlyFans que ni eran míos, ¿cómo le hicieron? ¿Qué? Te piden una selfie. Pues así me abrieron dos. Sí, porque también, porque también en esta aplicación, porque yo también ya me estuve investigando en FitFinder, te piden una fotografía tú sosteniendo una identificación oficial. O sea, para que sepan que eres mayor de edad, evidentemente, porque también es bien importante que la gente que vaya a entrar a esto tiene que ser mayor de edad. Que te la pusieras con los pies aquí. Sí, sí. Bien flexible. Oye, este, guau. Y entonces, ¿piensas en abrir esta...? Sí, se puede, sí. Sí. Todo lo que dejé de dinero. Ok. ¿Y qué páginas conoces, además de las que hemos mencionado? Mi hermana me recomendó otra, pero no me acuerdo cómo se llama. Ok, si quieres, ¿la tienes ahí o no? Sí, creo que sí. Si quieres, para buscarla, porque a lo mejor hay alguien ahí también que nos está escuchando que quiere tener más opciones y alternativas. Me voy a subir a Tinder y voy a poner, solo subo, vendo fotos de pies. Sí, y también está padre que nos, o sea, que nos come. No es cierto, Diego. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué oí Tinder? Ah, no, a Tinder no. Pues de Tinder es más de ligue, ¿no? Finder. Ah, no, se me ha mandado FitFinder. Ok, FitFinder. Entonces, parece ser que FitFinder es la página chida para vender sus pies. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión, en este programa, va a ser un reto para también compartirlo con todos ustedes que nos están escuchando, en donde Katia y Nuria. Esta sección se llama reto para compartirles también a todos ustedes que nos están escuchando. De la muerte. En donde Nuria y su servidor vamos a abrir cada uno su perfil en FitFinder, ¿ok? Sí. ¿Sí? ¿Te estás de acuerdo o no? Sí. Órale. Pero chócalas con el pie. Va. Va. Pero hay que, miren. Hoy traigo bota, ¿eh? ¿A cuánto? Las botas. ¿Las botas? No, las botas están caras. A ver, yo me voy a quitar. Yo no, porque es honesto que traigo los mismos calcetines de ayer. Ay, vas a generar más. Me voy a quitar un calcetín para mostrarles. Mira, son de bolitas y con que están bien viejos y percurridos. Pero bueno, si quieren ver más de este contenido próximamente. No vas a vender más que yo. Si quieren ver más de este contenido próximamente. Ven ya. No me importa. Busquen mi perfil en FitFinder, pero no. No te voy a dormir a ti. Pero no los enseñes porque los vamos a vender. También tienen bolitas. No, los vamos a vender, Nuria. También tienen bolitas. También. No los enseñes mucho. No, pero los míos son de esta marca bien cara. Ok. Lo que vamos a hacer, Katia, entonces, es que vamos a abrir, Nuria, su perfil. Yo voy a abrir mi perfil. Y este contenido lo vamos a estar subiendo en las redes sociales. Qué emoción. De personales y también de El Heraldo. Pero, ¿y cuál es el reto? No, pues nada más es subirlo y ver cómo nos va. A ver qué tan, qué tan este. Ustedes hasta renuncian. Qué tan aficionados y fetichistas tenemos ahí de nuestros pies. A ver si sí vendo. Y en una de esas. Pero, ¿tú qué recomiendas? Porque la neta es que me fui de viaje a esquiar y no me echo las uñas. ¿Me hago las uñas o no? ¿O las dejo así bien largas? No, sí, déjala. O sea, por ejemplo, yo el fin de semana me fui al Pico del Águila. Qué asco. Sí, aquí hubo un casco. No, pero a lo mejor hay gente que le gustan las uñas largas. No, pero largas, no sé, nunca las he dejado largas. Pero sí, el fin de semana subí al Pico del Águila. Las uñas me quedaron negras. Neta, negras de que me caí y así. Ay, qué rico. Y un güey así como, ajá, y un güey como de, qué rico, pero tu calcita también está muy gruesa, pero a ver, quítatela. Ay, no, así, me lo imagino así, hija, no. Ay, Dios mío. Ajá, imaginándose el olor de tus piecitos. Hay gente de todo y para todo. Oye, ¿qué tiene? ¿Qué número? ¿Qué es el 4? Ok, y a ver, esta estadística hubiera estado buena. ¿Qué pies venden más? Sí. Si los pies chiquitos o los pies grandotas. No manches. A ver, Carlos. Ay, Carlos. Oye, y también la pregunta sería, a lo mejor conoces o no esta respuesta, pero para hombres, fotos de pies de hombres también funciona mucho. ¿O crees que los hombres buscan más las fotos de las mujeres o las mujeres de los hombres o los hombres de los hombres? No, supongo que también hay mujeres que les encantan los pies. Tengo un amigo. A mí me encantan los pies. Una vez, una vez echando pasión a un amigo, una niña le dijo, méteme el pie. Oh, wow. Supongo que también hay para todo. Hay para todo. No, pues sí. No, pues si te cabe. No completo, yo creo que los dedos, ¿no? Ok, entonces este reto personal entre Nuria y yo de cada quien abrir su foto de perfil de sus pies a través de Fit Finder. Próximamente lo van a poder ver todo a través de las redes sociales de Leraldo Podcast y este, Nuria. Yo ya bien metida en esto. Me encantan los pies, pero me encantan los pies como de Hobbit. Ya sabes que tengan patotata peluda, úfala. ¿Comprarías? No, pero sí he pedido fotos de pies. ¿Neta? Sí. O sea, si tú eres fetichista de pies. Sí, sí me gustan. Ah, sí. Sí. O sea, pero te prende. Sí, eso el cuello y las manos. ¿De verdad? Sí. Wow. Pues mira, ahí está. Mira, pues aquí. Y por qué luego a la gente como que le da pena decir ese tipo de cosas, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Sabes también que me encanta el escote de nalguita? Que se agachen como de plomero. Úfala. Úfala. Así es de. ¿De alcancía? Se me cayó mi pluma, perdón. De meterle. Si hubiera un Instagram de solo chamorros, yo pagaría. Ah, eso también está bueno. Chamorros peludos. A muchos chamorros les gustan los chamorros. Pero muy peludos. Ah, sí. ¿Tú tienes buen chamorro? Yo tengo buen chamorro. Sí, tengo buena pluma. Pero tiene el chamorro muy blanco. Ah. Pero muy. Muy peludo. ¿Viste la queja? Ah. Pero bueno, blanco, pero bueno. Sí. Ahorita está bien. Abre tu Instagram de chamorros. Exacto. Seguramente hay, ¿no? Súbenos desde el chamorrito. Ah, pues ahí está. Te recomiendo. Oye, bueno, pues ahí está. Algo más que se nos haya pasado también. Estén pendientes, ¿eh? Porque sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer este reto en nuestras redes sociales y también en las redes sociales del Heraldo Podcast. Y yo creo que la próxima semana les vamos a ir dando un adelanto de cómo está saliendo este negocio de vender nuestras fotos de nuestros pies. Espérate, porque yo tengo una pregunta para Katia. Ok. No, nada más estoy dando un poquito más ahí de lo que vamos a hacer. Es que había, no sé dónde lo leí, pero una morra que también vendía sus pies y que le pidieron como, o sea, ahora que tú tienes novio, lo dijiste, que le pidieron un videíto de alguien lamiéndole los pies y pues fue de, ah, bueno, pues a mi novio. Han pedido cosas muy raras. Han pedido que me haga pipí en los pies, ¿no lo hice? Ok. Ay, yo sí. No. Sí me hago sola. Ok, pero. Pero no en el pie. Pero esa se vende caro. Sí va a haber ese tipo de contenido en nuestras fotos, en nuestros perfiles. Yo sí lo voy a tener, pero no voy a aceptar que, pues, puede ser té. Échate té. Ay, no se me ocurrió. Ay, claro. O jugo de manzana. Sí, me han pedido que me orine. No, tampoco está enferma. Me han pedido infecciones de cosquilla. Todo preocupado el güey. Oye, siento que tienes que ir a ver al doctor. Hay infección en vías urinarias. Ay, un tecito mejor. Así está, quedas oliendo rico. Ajá, en tacones y así. Pero sí, lo más común es como muy sudados. Ok. Y aparte yo estoy haciendo ahorita mucho ejercicio. No manchen las fotos que les voy a subir, para que se metan ahí. Pero, pero neta me compran, ¿eh? Para no que quede como un estúpido ahí vendiendo mis pies nomás a lo pendejo. ¡Gracias!